¿Qué eres tú? Quema, quema al agua Hay un tigre, guepardo raro en el puente Hola, gato, no, gato Tiene poderes de fuego, si utilizo yo mis poderes de piroquinesis, ¿pasa algo? Creo que me lo he quitado por levantar, no, 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 a ver Ahí, eso es Yo también sé... Y si le disparo y me dejo de tonterías Eh, tú, piu ¿Qué hago? Gato, estate quieto, vale, pospaso del puente Y ahora que lo pienso, no me voy a tener quitado el poder de la bola Vale, vámonos Es un puma, vale, es un puma psíquico, ¿no? ¿Me habéis dicho que se podía quemar a las ardillas? Voy a intentarlo Me he vuelto a equivocar de botones Todavía no me he acostumbrado Eh, aquí, es... Dios santo, ¿por qué le daría la X para todo? Eh, no corras, no corras Vuelve La puta ardilla sabe que ando metido en algo ¡Dejar de huir! Hola, gato Si se les pudiera fijar de objetivo Oh No creo que pueda, no me deja fijarlas ¡Ey! Que me quema el otro Bueno, da igual No he podido Pero por lo menos me lo equipo Que tengo puesto lo de levitar Lo de coger a la gente Creo que no va a valer para nada En... Un rato, seguramente ¡Hombre! Ahí hay algo ¡Ajá! ¡Uh! No grindes ahora mismo Ahora, una vez que no quiero grindar Ahora sé que puedes grindar todo lo que quieras Aquí hay cosas ¡Uh! Y ese huevo es de la colección ¿Podré llegar directamente haciendo así? Vaya que sí Huevo de cóndor Guay Muchas cosas para subirme yo aquí No, no voy a... Madre mía Demasiadas cosas Demasiados sitios para subirse Esto no puede ser bueno Quiero cogerlo Quítate ¡Oh! Puedo hacer ya otras dos, creo Puedo hacer otras dos cartas O sea Puedo subir dos niveles más Debería hacerlo Pero antes Plataformemos Se me olvida usar el globo siempre Es una cosa que debería utilizar Lily, Lily Debería hablar con Lily Y si es por la noche Debería estar en los dormitorios Pero antes voy a seguir colimeando Oh, madre mía Todo este sitio Me lo salté vilmente antes Imagino que porque habría osos ¿El embarcadero está? Ah, es verdad Ha dicho algo de loco Entonces no es a Lily Es a la otra profesora A la... A la hippie esta asquerosa O aquí tiene que haber algo Un hueso Excelente Hueso volador de dinosaurio No pueden dejarme ir ahí Sin que intente... Sin intentar yo salirme del mapa O sea Vale Si utilizo el globo Tal vez me pueda salir Es una cosa que debo intentar Ah, había quedado con ella por la noche Vale, está diciendo que Los animales son psíquicos aquí Y la lian part Es una cosa que ya hemos descubierto Perfecto A ver Ah, venga Déjame subirme Solo quiero intentar una cosa No No me deja saltar ahora Ahora Uy No me dejan Vale Ya es una duda que me he quitado Podemos seguir hacia adelante Como las personas Vámonos Hola El embarcadero Es cierto Habíamos quedado en el capítulo anterior Pues no me acordaba Oh no Estúpido oso Los animales que dicen Que dicen que especialmente Son más violentos Por la noche O sea Bien Guay Vámonos El... Habíamos quedado con la chiquilla En el capítulo anterior En el embarcadero Por la noche Para ver lo de las mentes Y lo de la pesadilla Y la chiquilla justo estaba ahora En la pesadilla O sea que la siguiente va a ser Lily Después de Doggen Y lo de la carne Entonces no es una obsesión nuestra Es una obsesión del... Oh no Puma Estúpido puma Estúpido puma Qué fresco Medio cerebro de vida La bola esta No me hace ir más rápido La mayoría de las veces Hmm No voy a tener ninguna forma De ganar vida ¿Verdad? Si me matan Voy a respawner al principio De algún nivel Es que podría comprar otro dulce Pero es que cuestan 50 Y no tengo gran cantidad De... De... De dinero Cuando subo de nivel Me curan la vida Cuando subo de rango Creo que me curaban la vida Huh Dejarme hacer un experimento Antes de gastarme el dinero Porque tengo para subir dos niveles Si solo recordaba Donde estaba el tocón de madera Al que se podía entrar Hola No No Madre de Dios La vida salvaje Vale Por aquí es por donde he venido Nada Está por el otro lado Madre mía La bola esta No me hace ir más rápido a veces Cuando hay una cuesta Está un poco inclina Ya se niega Aquí es donde quería llegar Eh... Al santuario Lil no Porque llegar... ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Dije que esa chica Estaba esperando por ti Por la agua Esa es territorio de longfish ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Ah! Dice que vayamos a por ella Que qué hacemos aquí Pero... Quiero subir de nivel Gracias Creo que nos recuperaban La vida cada vez que teníamos Nuevos poderes No así, pero... Solo por si acaso Tendré que comprar Sí Manda un nuevo poder Tengo que hablar con el agente Kruller Pero no está ocupado Voy a ver lo que es el nuevo poder Ya que hemos subido a nivel 30 Creo que ha sido nivel 30 o 40 Que más da Múltiplo de 10 Llamémoslo X ¿Dónde estaba? Estaba en una especie de pasillo extraño Kruller Viejo ¿Dónde coño se había metido? Estaba... No... ¡Ah! ¡Hola! Este chiringuito que tienes aquí montado ¿Qué se supone que es? ¡Hola! En reconocimiento de tu trabajo Dedicación y agilidad mental Bla, 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 bla ¡Oh! Invisibilidad A ver, a ver, a ver Si te brillan los ojos Poco invisible vas a ser Ok, vamos a jugar un juego Cuidado, otro sensor Oh no, estás fuera de armadura No lo sé Estás ahora Aquí están las reglas Take a este chico Vale, me han quitado la munición Bueno Y dice que tenemos que hacerlo sin que nos vea Perdón, este poder No lo sé Hola, me brillan los ojos Pues hay que subirlo por la espada también ¡Coyeja! Oh, bien hecho Eso es el poder de invisibilidad Creo que he oído que los niños en el campo Referirán a esta técnica Como, uh, silencio pero muerto Uh... No me ves Uy Uy No puedo Que lástima Dice que como comemos demasiado ajo Eh... Sabe dónde estamos de todas formas Si no comiéramos tantos ajos Tanto ajo no sabría dónde estamos Pero se han inventado una excusa Para que pueda vernos Pese a ser invisible Y no nos podamos colar Donde no debemos Porque ahí va a pasar algo en la historia Tiene que pasar, vamos Es demasiado Me has pillado haciendo algo que no debería Así que podemos irnos a El... A la cabina principal Esta para... Para... Tenemos que comprar... Vamos a la tienda Vamos a comprar un caramelo Solo por si acaso No me han curado la vida Como pretendía Así que eso es malo Las cosas cambian por la noche Eh, aquí había fuego normalmente Todavía estarán en la... Viendo la televisión estos Viendo el mismo programa Oh, no queda nadie La 3 se han dejado encendida por cierto Pero... Vale Eh... Véndeme un caramelo Que no debería comprar Porque es gastar 50 de dinero que... Voy a necesitar, la verdad A ver... El caso es... Miedo a los pumas ¿Qué cojones? ¿Cuándo me ha... Se ha desgraciado? No había visto ni al pueblo No sabe ni que me están atacando Pues nada Ya he gastado el caramelo Excelente Tenemos que ir al agua Y me he tirado al lado contrario ¿Verdad? Adiós Maldita sea Corre Buenos días Por aquí no es Odio la bola en cuanto hay una cuesta ligera Ya no puedes hacer nada Habrá que ir saltando Salta Por el rocaje Que le den Vámonos andando Ahora es cuando Bien Eh... Ya El imán mental es una... Es una esta Pero no tengo ese dinero No tengo el dinero No puedo comprar el poder mental Uh Le han quitado el cerebro también Al... Al... Pelizanahorio Ah No Chau 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 Tienes que parecesse que Tienes un malo Tal vez Pero escucha Lembre Hame traído las interferencias psíquicas Hame traído al Radio de la Frata de la Oliandra Se ha transmitido Su malas plasas Tienes que En el campo En el sueño Así que realmente Desn pasando A los niños Y gastando Su cerebro Para harpar Es Sí No ¿Cómo Es ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso genial? Porque esto es una emergencia psiquiátrica honesta a Dios. Y Sasha no está aquí. Él dejó un negocio oficial de psicólogos. Mia dejó una nota diciendo lo mismo. Lily, un hombre deuda que está construyendo un armón de tancas psiquiátricas para tomar el mundo. Y no hay nadie que puede detenerlo, excepto tú y yo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, vamos a salir! ¿Qué? Lo siento, estoy tan emocionada. Desde que te apareció, Raz, las cosas son mucho más emocionantes. Plotos de muerte sinistros, científicos, monstruos malos... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo he ignorado lo que este campo tenía que ofrecer? Todo es nuevo para mí ahora gracias a ti. ¡Mira a esta flor! ¿Quieres, como... besos? ¿Cuántos años he estado aquí y nunca he visto una flor genial como esta antes? ¡Oh, no! ¡Tendremos que ir al agua! Vale, han pasado cosas. ¡Hej, papá! ¡Let's get'em! ¡I... can't... I can't swim. Bueno, entonces, utiliza la baithisfera en el final de la suerte, ¡ah, quick! ¡While los fliper prints todavía glúen! ¿Viste llegando? No sé cómo iría. ¡No sé cómo lo busco esa cosa! ¡Ah, no sé. No, tengo que ir a ver con los otros niños. Sí, sí. Si los cerebranos se liberarán, ellos necesitan supervisión y posible refrigeración. ¿Y cómo no sabes cómo operar la baithisfera? Vale, han pasado bastantes cosas Ah, puede ser el pez del que hablaban al principio del todo del juego El que hablaban, sí, del que hablaban Han hablado también de ese territorio del pez no sé qué movida Pero también puede ser el monstruo del lago del que hablaban al principio del todo del juego O sea que era de verdad el monstruo Bueno, muchas cosas Que sí, que ella también está investigando Y que las estas psíquicas llevan a Oleander Y que está creando un ejército de tanques Con los cerebros de los críos para dominar el mundo Y que los dos progresores se han ido O sea que... Que si los dos progresores se han ido Depende de nosotros salvar el mundo con la liria esta Y dice, vale, vamos a enrollarnos, así que Y luego, ah, pero cómo he podido No darme cuenta nunca de las posibilidades que tenía en el campamento Bla, bla, bla Y desde que has llegado todo es más excitante No sé qué Y mira la flor, no sé qué Y la coge y es una trampa del pez Por lo visto puede poner cebos el pez De lo que quiera Estaba sacando ahí un trozo de pizza, televisiones y cosas así Y nada, la rata Y tenemos que ir a por ella Dice, no sabes... No sé nadar, no puedo seguir a por ella Dice, no sabes utilizar la esfera de baño Creo que lo ha llamado, una especie de nombre así El submarino ese Que se va por el otro lado, casualmente Dice, ¿cómo no sabes utilizarlo? Dice, bueno, vas a estar conmigo ayudándome al tío de la oreja Que también está aquí Sigo sin saber cómo se puede duplicar, pero Y dice que no, no has estado nunca en un campamento de verano Tengo que, tengo otras cosas que hacer Tengo que vigilar los cerebros de los otros críos Porque si están bien necesitarán Que necesitarán Ay, no recuerdo cómo lo ha dicho exactamente Pero es que hay muchas cosas Pista, televisión, reloj, el reloj no lo vi Y la flor Vamos para adentro, que es lo peor que puede pasar Bien, se abre por el otro lado Dice, bueno, rápido antes de que la digiera El bicho se ha comido a la lili Necesitaba supervisión y refrigeración Eso es cierto Hay una esfera mental Ah, no, se puede entrar Y aquí hay aire Guay Nivel subterráneo Vamos a morir en el agua Como decía la maldición esa Es evidente Es un barco hundido Uh, uh, espera Salta Creo que era un barco hundido de lado Es el fondo del mar sin agua Mola Parecen los restos de un barco, ¿no? Yo juraría que sí A ver Estas pisadas Quieren decir Monstruo ha venido por aquí, ¿no? Es un cangrejo Uh, hola manos Este es el miedo al agua En cuanto salgo Me matarán de una Guay Eh, vale Me quedan... Tengo cinco vidas Hay números limitados de vidas No lo he recordado Hola, bichos del mar Vale Los puedo matar Perfecto Dios Los peces se caen aquí al hueco Son feísimos Y van lloviendo peces Vale Sigamos las huellas del bicho Que irán a los restos del barco Imagino Pero mola el efecto De que están las manos Vigilándome cada vez que me acerco Ahí, hola Sal Hay cosas ahí fuera Tengo que salir en algún momento Tengo que ganar algún nuevo poder ¿Qué ha sido eso? Se ha puesto la pantalla azul Cuando me he puesto encima de esa concha antes Bueno Vamos a ver hasta dónde me lleva esto Pero luego Hay que superar el miedo al agua De alguna forma Porque hay cosas fuera del agua Vale No utilizar la bola para subir escaleras Es una cosa que hemos aprendido hoy No utilizar la bola para subir escaleras 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 Gracias.